Bienvenidos al presente contacto en directo, de inmediato nos trasladamos al teatro de la Academia Militar, importante información se genera a esta hora, veamos. ...de la formación ideológica. Establecemos este contacto desde la Academia Militar en Fuerte Tiuna a propósito de un encuentro que sostendrá el día de hoy el presidente Nicolás Maduro con los integrantes de los cuatro componentes de la Fuerza Armada. Vamos a inmediato a escuchar los honores. ...nuestro libertador Simón Bolívar y luchó sin descanso nuestro comandante supremo Hugo Chávez y que hoy se ve materializada en nuestro compromiso de caete de arriesgar la vida sin fuerza necesario en la defensa de nuestro sagrado suelo patrio. Ante cualquier amenaza imperialista, mi comandante jefe le informo que me encuentro sin novedad. Bienvenido a la Casa de los Sueños Azules. Muchas gracias. Me siento siempre muy complacido de venir a esta casa de sueños eternos de libertadores, porque siempre aquí se respira el aire puro de los patriotas, de los revolucionarios, de quienes se están forjando para defender en todo este siglo XXI nuestra independencia. ...frente a los acosos del imperio brutal y decadente, defender la dignidad, la identidad, la moral del ser venezolano. Los felicito. Transmita mi saludo a todo el personal de la Academia Militar del Ejército Bolivariano y mi orgullo de estar siempre visitando esta casa de estudio llena de sueños y de historias. Les digo, mi comandante jefe. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el sequivo. Nace en el sequivo. Y comandante jefe, permiso por retirarme. Muy bien. Chávez, comandante jefe. Vean entonces allí el recibimiento al comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro, que estamos acá en la Academia Militar. Es allí, además, recibido por el alto mando militar. Vemos a el general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro para la defensa. Vemos igual al almirante en jefe, Remijo Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás integrantes del Estado Mayor Militar. Un acto muy propicio para fortalecer la unión y revitalizar el espíritu de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que deben tener inclusive durante toda su vida dentro de la institución militar. Lo destacaba hace pocos minutos el primer mandatario nacional. Y además ese espíritu de honor, de lealtad, disciplina, subordinación, pero sobre todo el espíritu del amor y la unión con el pueblo venezolano. Además, para reafirmar el compromiso y defensa de la patria de estos hombres y mujeres que cumplen dos, tres décadas de servicio a la nación, ratificar su constancia de servir a la patria y garantizar su independencia y soberanía, los valores, las acciones y los ideales libertarios que caracterizan a esta nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, para aquellos que sintonizan a esta hora esta transmisión que realizamos desde la Academia Militar, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en reunión con integrantes de la institución castrense que cumplen diez, veinte y treinta años de servicio. Recordemos que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está integrada por alrededor de 95.000 a 150.000 combatientes activos distribuidos en cuatro componentes de tierra. Y también recordemos a los componentes, la milicia nacional que apoya a estos cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estos hombres y mujeres tienen además la ardua tarea de defender la soberanía del territorio nacional. Vamos de inmediato a escuchar parte del sonido ambiente y de lo que se genera acá en la Academia Militar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana observaban ustedes allí los honores, el recibimiento que le dan al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, en esta visita acá a la Academia Militar. Destacábamos hace pocos minutos la importancia de este acto, además para ratificar los valores que caracterizan la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que emergió como parte de ese proceso nacional, un bolivariano y allí consolidar la unión cívico-militar de la mano del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, que con su sentimiento nacionalista, integracionista, luchó por ver al pueblo de Venezuela y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana marchar juntos para defender la independencia de la nación. Recordemos además también que como parte de los logros creó en el año 2005 el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para darle un carácter más operacional a la Fuerza Armada y allí dar respuestas a las amenazas que se cierren contra Venezuela por parte de los poderes imperiales que inclusive han amenazado con intervenciones militares. Vemos allí además a todos los combatientes que reciben a esta hora al presidente Nicolás Maduro Moros en esta visita para sostener este encuentro con los combatientes que cumplen 10, 20 y 30 años de servicio. Recordemos también que como parte de ese nuevo comienzo enmarcado de las seis líneas estratégicas de acción trazadas por el presidente Nicolás Maduro Moros, está el diálogo, la reconciliación, la pacificación nacional, acuerdos económicos productivos para avanzar hacia la prosperidad económica de la nación y allí la Fuerza Armada Nacional Bolivariana juega un papel fundamental. La lucha frontal contra la corrupción y el fortalecimiento a la ampliación del sistema de seguridad y protección social de nuestra patria y por supuesto a las amenazas imperiales y la ratificación de la construcción del socialismo. Ya inició el diálogo con todos los sectores del país, sociales, económicos y políticos. Y el sector militar es estratégico para blindar la defensa de la soberanía y dar respuesta a los ataques imperiales. Estamos a la espera de lo que será el ingreso del presidente Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acá al auditorio de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, acá en Fuerte Tiuna, para dar inicio a esta importante reunión que sostendrá el día de hoy con integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En compañía, el señor general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. El señor almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el señor general en jefe, Gustavo Enrique González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y de los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Veían entonces allí el recibimiento al presidente Nicolás Maduro Morosa, acá en el auditorio de la Academia Militar, saludando... Señoras y señores, tengan todas ustedes muy buenas tardes. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, la FAN es Venezuela. El señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el señor general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, el señor almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le da la más cordial bienvenida a esta reunión con los oficiales de las promociones que cumplen 10, 20 y 30 años de servicio en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonamos las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, letra de Vicente Salia, música de Juan José Landaeta, en la voz inmortal de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Bolivar, Padre Bolivar, yo hemos visto Bolivar, y un poco le pregunté en silencio, orando, a tuve pregunta de Neruda, Padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón de sí soy yo, pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 Tenga la onda de sentarse, por favor. A continuación, palabras, presión general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. Muy buenas tardes. Señor Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, compañero almirante en jefe Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y demás integrantes, mayores generales y almirantes del Estado Mayor Superior Ampliado, que hoy nos acompañan en este evento. Saludamos también al general en jefe González López. Bienvenido siempre. Mi comandante en jefe, mi comandante en jefe, la Fuerza Armada siempre renovándose en su espíritu. Creo que una reunión como esta no ha tenido precedentes, incluso he llegado hasta a escuchar comentarios ya de las promociones que cumplieron 30, 20, 10 años el año pasado, y se preguntaban que por qué con ellos no. Entonces, es una reunión bien bonita, diría yo, en términos descriptivos, pero también que encarna un sentido sui generis, porque está usted reuniendo acá en este teatro, de esta Academia, de los Sueños Azules, a las promociones que egresaron hace 30, hace 20, hace 10 años. En la Fuerza Armada, esos son hitos que se van recorriendo, se van recorriendo, son como hitos que van marcando el avance profesional de cada uno de nosotros, los hombres y mujeres de armas, hitos, hitos. 10 años, 10 años, la juventud aún militar, que después de haber egresado de estos institutos militares de nuestra ahora Universidad Militar Bolivariana, bueno, son 10 años que han puesto sus manos, su mente, su cuerpo, su espíritu, su conciencia, al servicio de la patria sin mirar para los lados. 20 años, 30 años, y compartiendo con los compañeros, por ejemplo, generales hoy en día, coroneles, de las promociones que cumplen los 30 años, compartiendo con ellos en una actividad recientemente, me llamaba la atención, mi comandante, que antes se reunían por componentes, y hemos dado pasos ya hermosos, como esas reuniones entre promociones se hacen entre todos los componentes, algo que yo aplaudo desde mi corazón, porque siento que hemos avanzado en la unidad, en la fortaleza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es una de las cosas, pues, que debemos resaltar. Más allá de los años de servicio que hayamos avanzado en lo personal, en lo promocional, en los 10, 20, 25, 30, 33 años de servicio, está la unidad y la fortaleza que se ha demostrado con hechos como este, pues, donde combinamos todos los componentes. Hoy vimos un acto hermoso. Aquí en la Academia Militar del Ejército se congregó toda la promoción que cumplió 10 años de servicio. Esa capitanada, esos tenientes de navío. Y lo hicieron, mi comandante en jefe, sin categoría ni distinción alguna. Es decir, oficiales de comando, oficiales técnicos, oficiales asimilados, asimilados técnicos, todas las categorías y de todos los componentes de esa promoción que cumple hoy 10 años, o están cumpliendo 10 años, se congregaron hoy en la Academia Militar del Ejército. Y bueno, allí se abrazaron, compartieron, escucharon la palabra de Dios, comieron, contaron anécdotas, y realmente para nosotros eso son señales positivas del camino y del rumbo que lleva en unidad la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay algo más que resaltar. En estos últimos años, estas promociones que cumplen 10, 20 y 30 años, mi comandante en jefe, son acreedores de la medalla de la orden Rafael Urdaneta, general en jefe Rafael Urdaneta. A los de 10 años se le entrega en su tercera clase, a los de 20 años se le entrega en su segunda clase, a los de 30 años en su primera clase, que es un acto especial que tenemos para esta promoción. Y los oficiales técnicos recibían, en esos mismos años, 10, 20 y 30 años, la orden José Antonio Páez. Nosotros decidimos, y por autorización suya, que todos los oficiales que cumplieran, más allá de la categoría 10, 20 y 30 años, deberían tener y lucir en su pecho la bravura, lo impertérrito, lo leal, lo brillante que representa el general en jefe Rafael Urdaneta, mantenerlo en su pecho de soldado. Para todas las categorías. Para todas las categorías. Entonces son pasos que quizás se pasan desapercibidos, pero son pasos en concreto, que vamos dando, y a la suma, al final, bueno, es una Fuerza Armada completamente distinta en lo simbólico, en los valores, en la cohesión, en la unidad que tenemos ahora, pues porque el comandante Hugo Chávez definitivamente refundó esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo debo agradecerle a ustedes, en su condición de comandante en jefe, todo el apoyo que nos ha dado para continuar el esfuerzo de seguir construyendo el nuevo sistema defensivo territorial, seguir construyendo el concepto estratégico para la defensa integral de la Nación, y seguir empoderando el apresto operacional de la Fuerza Armada, porque es una institución que, bueno, requiere la patria. Hoy, más que nunca, cuando estamos asediados por el Imperio Norteamericano, estamos asediados por gobiernos que se pliegan a esas a esas pretendidas sanciones que llaman ellos esas medidas coercitivas y que quieren ir mermando y socavando el espíritu nacional, socavando nuestra soberanía, que para nosotros es sagrada, nuestra independencia, que para nosotros es sagrada, bueno, nosotros como Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cada soldado, cada soldada está al frente, con el horizonte, con la mirada puesta en el horizonte, con su pecho erguido y con una posición muy firme de acompañarlo a usted, acompañar a la patria en su defensa, acompañar a la patria. Hoy recordamos el decreto de guerra-muerte, lo recordamos, son 205 años del decreto de guerra-muerte que el libertador Simón Bolívar se vio en la necesidad de acudir a él para para las definiciones. Hoy en día estamos viviendo momentos de grandes definiciones y no hay soldado en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con ambivalencias y ambigüedades. O somos soldados o no somos soldados. Nosotros hemos tomado el camino de ser soldados. Por toda la línea de ser soldados, soldados del libertador Simón Bolívar, soldados libertadores de este siglo, soldados bolivarianos, soldados socialistas, patrióticos, dispuestos a dar la vida para seguir preservando nuestra patria, su integridad y su espíritu nacional. El libertador Simón Bolívar traje esta nota de ese mismo decreto dijo mi comandante en jefe, las dificultades no podían aterrarme. Decía Bolívar, la grandeza de la empresa, de la empresa emancipadora libertaria, excitaba mi ardor. Y cuando vi esta palabra me acordé de nuestro comandante Hugo Chávez, la ardidura a la cual él se refería. La llama, pues, esa llama mi comandante en jefe está en el corazón de cada uno de estos soldados que cumplen hoy diez, veinte y treinta años de servicio a la patria, de servicio a nuestra nación. Le damos la bienvenida a mi comandante en jefe, como siempre, afectuosamente, respetuosamente y resalto para cerrar que en los próximos días estos hombres y mujeres tendrán su medalla, su condecoración, Rafael Urdaneta. Y una de esas virtudes, además de la pulcritud y la honestidad que usted ha tomado como línea estratégica para este nuevo recomienzo, en esta nueva etapa de la revolución bolivariana, la honestidad, la lucha contra la corrupción, está la lealtad del general en jefe Rafael Urdaneta a la causa emancipadora, a Bolívar y a la patria. Esa lealtad la ratificamos nuevamente hoy aquí en esta casa de los sueños azules. Mi comandante en jefe. Palabras de John Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Queridos compañeros, compañeras, verdaderamente me parece que es un evento muy especial. Compartir con ustedes las jornadas aniversarias de la promoción 1988, 1998 y 2008. Tenía esta idea desde hace varios años, pero al calor de la batalla permanente no había podido dar el paso de poder compartir la alegría, la solidaridad, el compañerismo y el compromiso de ustedes como profesionales de las armas venezolanas. y este año ya también el calor de las responsabilidades del combate permanente ya el mes de junio se acercan los ascensos y eso implica mucho estudio. Deben saber ustedes que desde el primer año como presidente de la República asumí mi carácter de comandante en jefe a fondo y me puse a estudiar a profundidad en el espíritu de nuestro amado jefe comandante Hugo Chávez la estructura de la Fuerza Armada la moral su organización la doctrina los elementos claves de la carrera militar porque cada vez que vienen los ascensos yo estudio los ascensos desde el grado de capitán hasta general en jefe promoción por promoción me pongo a estudiar a fondo y eso implica madrugadas y madrugadas porque es mi responsabilidad junto al Estado Mayor Conjunto y las juntas de los ascensos que los ascensos que se otorguen año por año sean ascensos justos verdaderamente justos y que permitan el fortalecimiento profesional institucional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolívar así que los meses de junio siempre se combina el combate la batalla el trabajo permanente con el trabajo de estudio para los ascensos ya me llegaron las carpetas y las cajas de los ascensos excepto generales y almirantes que siempre llegan a finales de junio y amerita estudio bastante estudio consulta permanente y yo asumo mi responsabilidad queridos hermanos y hermanas militares de la patria asumo mi responsabilidad total y absoluta porque para eso estoy aquí para asumir responsabilidad de las funciones que me otorga la constitución por eso quise cada año hasta que hoy puedo decir lo estamos logrando y con este acto quiero iniciar quiero iniciar un conjunto de actos y jornadas especiales todos los años para conmemorar este momento tan especial cuando se cumplen 30, 20 y 10 años a partir de este año quiero estar involucrado en las jornadas que generan la relación profunda los recuerdos que generan los recuerdos de los cadetes eternos que son ustedes del espíritu de cadete que deben tener en la esperanza en la disciplina en los sueños en las ganas de hacer el mundo que es el espíritu del cadete en la mirada del cadete en esa fuerza que uno recibe cuando llega a las puertas de las academias militares de la fuerza armada y los saludan con aquella energía aquel grito aquella consigna y el mensaje siempre claro coherente cadetes por siempre si cadetes por siempre dice la consigna cadetes por siempre hay que ser la promoción mil novecientos mil novecientos ochenta mil novecientos ochenta parece que fuera hace dos siglos atrás la década de los ochenta para nosotros los jóvenes de los ochenta inolvidable los ochenta fue una etapa muy dura de un país desmembrado sin esperanza plagado de corrupción y que vivía etapas terribles de un pueblo huérfano esa generación que estudió en las academias militares de venezuela en los ochenta fue testigo de esa época triste gris de la república fue una década sin esperanza luego fue llamada en américa latina y el caribe la década perdida la década de los años ochenta donde el país todo se decidía en washington en el fondo monetario internacional y cuatro familias con cuatro apellidos se repartían el poder económico las riquezas el poder político hacían y deshacían de este país y lo entregaban en sus riquezas y en sus potencialidades inmensas a los amos del norte el país no tenía voluntad propia no tenía soberanía todo absolutamente se decidía con el visto bueno o con la negativa en inglés desde el fondo monetario internacional seguramente ustedes compañeros y compañeras de promoción 1988 podrán recordar siempre con alegría a pesar de la época siempre tendrán que recordar sus años de estudiantes en bachillerato y luego sus años de estudiantes en las academias militares y sus primeros años como profesionales de las armas venezolanas la promoción de 1998 es una de las últimas promociones del siglo XX venezolano era un tiempo ya de rebeldía la década de la rebeldía bolivariana la década de los 90 la rebeldía y la esperanza vinieron juntos en los años 90 ya el año 1998 año de su graduación nuestro amado comandante Hugo Chávez andaba recorriendo las calles los campos los barrios las ciudades del país para llevar el mensaje de la redención para llevar el mensaje de la resurrección nacional el mensaje de Bolívar el mensaje de la verdad si un hijo de esta misma academia un hijo de este mismo ejército le tocó la tarea de rebelarse contra la dominación imperial y le tocó la hermosa tarea de encabezar el tiempo de esperanza y de cambio revolucionario ese fue nuestro comandante Hugo Chávez Frías aquel 1998 década de rebeldía y de esperanza y la promoción del 2008 la más joven seguramente no ninguno de ustedes muchachos de 30 años ¿verdad? muchachas seguramente ninguno de ustedes tendrá recuerdos de esa generación del 88 aunque somos jóvenes los cincuentones y son jóvenes la promoción del 98 también todavía llenos de energía ya el 2008 es un tiempo distinto de la historia que nos ha tocado vivir es un tiempo de revolución es un tiempo de transformaciones estructurales es un tiempo de esperanza renovada y conquistada es un tiempo donde ya se había vivido un proceso muy profundo de cambios como dice el himno nacional obedeciendo la ley obedeciendo los principios de cambios estructurales de la sociedad venezolana con mandatos obligantes en la constitución en esta doctrina compartida del deber y el derecho venezolano nuestra constitución del 99 ya en el año 2008 el trabajo avanzado nos había llevado de una vieja republiqueta neocolonial dependiente a una verdadera república independiente soberana que asumía el nombre de Bolívar como estandarte y como marca y nos había llevado de unas fuerzas armadas nacional fuerzas armadas fragmentadas en componentes sin visión compartida sin estrategia común sin doctrina sin mando colectivo y único ya en el 2008 cuando ustedes egresan de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela ya se había dado la transición para el resurgimiento histórico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la Fuerza de Bolívar así que 2008 cuando ustedes nacen a la carrera militar ya se había vivido un proceso intenso de 20 años acelerados que pasamos del país huérfano sin esperanza a la rebeldía activa a la esperanza y a la concreción del sueño revolucionario de los libertadores así que ver estas tres promociones verlas en el movimiento dinámico de las décadas finales del siglo pasado y verlas en el movimiento dinámico de las décadas de este siglo aún naciente es ver la historia militar de Venezuela y ver el papel fundamental que ha jugado que juega y que seguirá jugando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como columna vertebral de la paz de la independencia y de la propia existencia de la patria son ustedes profesionales de la república son los profesionales militares de la paz son los profesionales militares de la independencia y son los profesionales militares de la sagrada causa de la patria son ustedes el guardia y custodio de los ideales patrios no se puede entender un país como Venezuela sin la moral y el espíritu sin la unión y la fuerza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no se podrá entender a la Venezuela del siglo XXI y su desenvolvimiento futuro sin entender que Venezuela debe consolidar y Venezuela necesita consolidar una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana cada vez mejor armada cada vez más disciplinada cada vez más unida cada vez más cohesionada poderosa dije poderosa hermanos militares hermanas militares poderosa en su moral como es y aún más en su doctrina en su ideología en su disciplina en su cohesión en su organización que ese poder emane ejemplo más allá del territorio del suelo patrio al mundo entero y emane un ejemplo y un mensaje general en jefe Vladimir Padrino López Almirante en Jefe Remigio Ceballos Estado Mayor Conjunto Comandantes del Ejército Armada Aviación Guardia Nacional Bolivariana Milicia Nacional Bolivariana Comandantes de las Redis de las SODI de las HADI hablo con ustedes directamente del poder moral doctrinario disciplinario militar del poder del poder de las armas venezolanas emane un ejemplo y un mensaje al norte al norte brutal y revuelto como dijera el apóstol José Martí a Venezuela se respeta Venezuela quiere paz y va a tener paz Venezuela quiere democracia y va a tener democracia Venezuela tiene una constitución y seguirá siendo respetada por los pueblos Venezuela quiere independencia para su desarrollo y nada ni nadie podrá perturbarla un mensaje un mensaje claro que imane de la fuerza militar de Bolívar es el mismo mensaje que surgió de estas tierras hace 200 años si es importante conocer reconocer las lecciones de la historia de estas décadas del 80 del 90 del siglo pasado si es importante sacar lecciones de la historia de estas décadas de las dos primeras décadas del siglo 21 ¿qué impacto tan grande tiene conocer y reconocer la historia más grande que ha tenido nuestra república cuando era república en armas hace 200 años y como recordaba nuestro querido general en jefe Vladimir Padrino un día como hoy hace 205 años en la ciudad de Trujillo ahí estuvimos nosotros hace 5 años en el Bicentenario nuestro eterno libertador Simón Bolívar firmaba el decreto de guerra a muerte decreto que daba un mensaje muy claro alguien pudo haberle dicho a Bolívar Bolívar pero si no somos nada todavía alguien pudo decirle a Bolívar Bolívar pero si venimos de una derrota en la primera república Bolívar pero si nos están masacrando en todos los pueblos y nos persiguen por ser republicano Bolívar pero si todavía nuestro ejército apenas toma el camino de la batalla con una esperanza pero sin ninguna victoria significativa y seguramente en la racionalidad de los racionales alguien pudo haberle dado la razón a quien así a Bolívar le hablara pero Bolívar era fuego sagrado Bolívar era revolución Bolívar era indómito Bolívar era la fuerza de la patria ya encarnada en un proyecto y en un hombre en un nombre Bolívar y con esa fuerza Bolívar firmó el decreto de guerra a muerte diciendo en el imperio español aquí estamos plantados somos los venezolanos y las venezolanas y no aceptaremos un abuso más de ese imperio y por cada abuso de ustedes habrá una espada de justicia inclemente en el decreto de guerra a muerte así establecido que ver la magnitud y el impacto histórico del decreto de guerra a muerte 205 años hoy y ese decreto señaló el camino de la fundación de la segunda república y luego las capacidades diplomáticas del libertador también en Trujillo en las negociaciones con Morillo significaron las bases diplomáticas políticas de la ofensiva final del 2019 al 2024 en la independencia suramericana fue la etapa de gloria de nuestro ejército libertador fue la etapa fundacional de lo que somos hoy compañeros y compañeras profesionales militares de la república es la etapa donde hay que ir a buscar la inspiración ¿dónde busca la inspiración en el imperio? la busca en sus conceptos de dominio mundial la busca en la doctrina Monroe la doctrina Monroe que hay que estudiar cada vez más y mejor en todas las unidades militares de Venezuela la doctrina Monroe que hay que estudiar y conocer a fondo en la universidad militar bolivariana en las academias la doctrina Roosevelt luego pero la doctrina Monroe precisamente formulada en el imperio estadounidense cuando ven las señales que venían del sur de aquella potencia llamada Colombia fundada por nuestro libertador en el río Orinoco en Angostura de allí viene la doctrina Monroe América para los americanos que ahora ha sido retomada con fuerza por los sectores extremistas del Klu Klu Klan que gobiernan los Estados Unidos y que agreden a Venezuela así que es muy hermoso el camino es muy grande que hemos recorrido muchachos y muchachas cadetes de la promoción 88 cadetes de la promoción 98 cadetes de la promoción 2008 si es grande el camino que hemos recorrido es mucho más grande el reto del camino que está por hacerse en el país y lo que hemos hecho apenas es un preludio de lo que exige nuestra patria en la construcción de un poderosísimo poder militar para la paz siempre hay que decirlo cuando hablamos de poder militar en Venezuela hablamos para la paz para preservar la unión nacional para preservar la integridad de todo el territorio de la república para construir la unión cívico-militar en función del desarrollo nacional integral del país como lo hemos hecho como lo estamos haciendo enfrentando dificultades que nadie oculta y nadie debe ocultar dificultades graves que hemos enfrentado hemos neutralizado en algunos casos hemos superado en otros o dificultades graves que nos toca asumir cuando hablo de un poder militar más elevado que el que tenemos en despliegue de hombres y mujeres en capacidad de defensa territorial en generación del efecto de persuasión al enemigo imperialista cuando hablo de todo eso es preservar la paz ganar la paz y ganando la paz ganar el derecho a la independencia a la identidad que los problemas de los venezolanos los resolvamos de manera soberana auténtica y autónoma nosotros dentro de nuestro país con la constitución en la mano siempre nuestros problemas son nuestros problemas y no debe venir a meter sus narices en Venezuela ningún gobierno extranjero llámese como se llame sea de donde sea nadie nadie debe meter sus narices en los asuntos exclusivos de Venezuela por eso la carrera militar se ha dignificado en el pasar del tiempo y es el reto de ustedes sobre todo muchachos los más jóvenes ustedes están tomando el testigo del camino abierto por la generación por la generación de los 80 hay que integrar estoy de acuerdo con integrar el esfuerzo el conocimiento la experiencia integrarla es más creo que es muy buena idea para la nueva etapa de fortalecimiento y expansión del poder militar de Venezuela para el fortalecimiento y la expansión de las capacidades de la fuerza armada nacional bolivariana creo que es muy buena idea integrar generaciones y promociones así que asumo el compromiso en este nuevo comienzo de asumir mis funciones como comandante en jefe con una nueva dinámica y le ordeno al general en jefe para que en las semanas y meses que están por venir vamos a reunirnos con todas las promociones activas de la fuerza armada nacional bolivariana en el mismo esquema de reunir las generaciones presentes de las décadas del 80 del 90 de la primera década pudiéramos hacer la próxima reunión 97 87 97 2017 y así 86 que anda por aquí 96 2006 y ya estaría la del 2016 para dialogar para renovar compromiso lealtades juramentos para renovar la visión hacia el futuro para renovarnos y retroalimentarnos espiritual y moralmente porque si algo hace verdaderamente soldado 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 a un militar es su espíritu es su fe es su confianza porque uno da la vida por su patria por un acto de fe por un acto de amor por una convicción así que podemos ir implementando en el transcurso de las próximas semanas un conjunto de encuentros que se han preparado previamente con el conocimiento de la doctrina Monroe con el conocimiento de la doctrina bolivariana con el conocimiento de las bases del pensamiento y la doctrina de nuestro comandante Hugo Chávez y luego los encuentros nos permitan fortalecer el espíritu y la fuerza del combate de lo que debe ser nuestra fuerza armada nacional bolivariana me alegra mucho poder compartir este momento quiero aprovechar también este mensaje para ir más allá de las promociones 88 98 y 2008 le dije al comandante estratégico operacional Ramillo se vaya a todo el comando estratégico operacional al general en jefe a todos los comandantes de componente no podemos bajar la guardia ni un segundo quiero ser muy serio en lo que voy a decir y ustedes saben que cada vez que hago estas alertas y estos anuncios públicos es porque tengo las pruebas en la mano se prepara desde el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos un conjunto de incidentes y provocaciones de carácter militar desde territorio colombiano y dentro de territorio venezolano para generar un conflicto armado entre Colombia y Venezuela así lo denuncio en esta reunión especial de aniversario de las promociones 88 98 y 2008 yo confío y desde aquí envío un mensaje a las fuerzas militares de Colombia a las fuerzas policiales de Colombia que no se presten a las marramucias a las trampas de un presidente saliente Juan Manuel Santos que quiere dejar incubado un conflicto militar para hacerle el favor al imperialismo norteamericano contra la independiente y soberana República Bolivariana de Venezuela confío en ustedes militares colombianos que no se presten a un conflicto entre hermanos y le digo a ustedes militares de Venezuela suban la guardia alertas en toda la frontera colombo-venezolana comandante estratégico operacional tomen las medidas de inteligencia contra inteligencia y las medidas logísticas y militares para garantizar el resguardo del territorio nacional y la paz en territorio de Venezuela y para poder anular cualquier provocación o incidente que el gobierno saliente de Colombia quiera dejar como una olla podrida en contra de las relaciones de Venezuela y Colombia así lo alerto de esta reunión guardia en alto todos el próximo domingo hay elecciones en Colombia que gane quien vaya a ganar no me importa quien vaya a ganar en Colombia el que gane ojalá tenga capacidad para rectificar los errores garrafales de Juan Manuel Santos que han llevado a la relación política económica y diplomática entre Venezuela y Colombia a sus peores circunstancias en doscientos años Colombia sí fundada por nosotros quien fundó Colombia Bolívar Urdaneta Sucre nosotros fundamos Colombia y en doscientos años nunca ningún presidente había hecho lo que ha hecho Juan Manuel Santos contra Venezuela por eso él quiere dejar minado el camino del entendimiento y de la paz y hacerle el trabajo como agente del pentágono que ha sido durante muchos años hacerle el trabajo al comando sur y el imperio gringo pendientes pues pendientes con la serenidad la fuerza que tiene nuestra fuerza armada nacional bolivariana la tranquilidad y el equilibrio estratégico que tiene nuestra doctrina en nuestro sistema de armas con Colombia queremos paz hermandad y entendimiento ese es mi mensaje a Colombia al pueblo de Colombia nosotros con Colombia queremos paz hermandad entendimiento cooperación desarrollo conjunto cinco millones seiscientos mil colombianos viven aquí en nuestra tierra cinco millones seiscientos mil colombianos trabajan con nosotros estudian con nosotros comparten con nosotros como hermanos pero la oligarquía bogotana siempre nos ha visto de la misma forma por eso la oligarquía quiso apuñalar y asesinar en varias oportunidades a Bolívar por eso la oligarquía bogotana asesinó al gran mariscal de Ayacucho y despreció siempre la idea bolivariana bueno general en jefe admirante en jefe con mucho aplomo serenidad capacidad confío en ustedes fuerza armada nacional bolivariana el pueblo confía en ustedes para preservar el camino de paz que merece nuestro país igualmente en este saludo quiero decirles que he autorizado que se haga un ajuste sustantivo necesario producto de la guerra económica de todas las tablas salariales de los profesionales y personal civil y militar de la fuerza armada nacional bolivariana que será cobrado a partir de la última semana de junio ya informará el comandante jefe la cuantía el impacto de este ajuste necesario además del sistema de apoyo en los bonos mientras vamos mira yo ahorita van a ser casi las 7 de la noche a las 7 en punto tengo una reunión con 60 expertos financieros y economistas del mundo ha sido una jornada el día de ayer y de hoy extraordinaria con propuestas para la política cambiaria antiinflacionaria para la política de estímulo productivo para la política fiscal tributaria monetaria han quedado impresionados con todas las potencialidades y posibilidades ya en desarrollo del petro saben ustedes que es la tarea principal el día de ayer hice anuncios importantes coloqué a la gran compañera la doctora Delcy Rodríguez muy conocida por ustedes quien viene de ser una gran canciller de la república y que viene de ser presidenta de la soberanísima asamblea nacional constituyente la llamé a filas y la puse al frente de la vicepresidencia ejecutiva de la república es una mujer muy versada muy estudiada experta internacional en varias materias bueno estudió en el mundo entero tuvo la fortuna muy joven de estudiar en londres en parís muy formada muy formada muy respetada y querida por ustedes hermanos de las fuerzas armadas hermanas y también puse al frente de la vicepresidencia económica a un gran cuadro Tarete Laisami dedicación exclusiva antes estaba dedicación parcial y yo personalmente he decidido concentrarme en el esfuerzo por una estrategia integral de recuperación estabilidad nueva estabilidad económica y apostarlo todo por el triunfo de nuestras fuerzas productivas ante la guerra económica pero mientras avanzamos hacia ese objetivo hay que cuidar el bienestar al detalle de nuestros trabajadores civiles de nuestros profesionales militares compañero general en jefe ministro en ese sentido bueno el ministro ya anunciará las nuevas tablas también todo el sistema de bonos de apoyo tenemos que ir a hacer una transformación de los sistemas de protección y seguridad social en el ICFA muy importante ya hay un plan establecido con la nueva directora del ICFA no sé si está aquí o está aquí tenemos que ir hacia un plan de seguridad social más profundo hacia un plan de vivienda ampliado retomarlo con el ritmo que eso amerita etcétera etcétera cuenten ustedes conmigo profesionales militares de la paz profesionales militares de la independencia para eso son profesionales para eso son sus conocimientos para eso es su preparación permanente para eso ustedes se sacrifican por la patria porque si hay una carrera que amerita entrega sacrificio absoluto voluntad total para ponerse al servicio de la causa de la patria es la carrera militar así lo creo estoy seguro que ustedes son merecedores de la condecoración Rafael Urdaneta cultivemos los valores de Urdaneta cultivemos los valores de la lealtad es lo más hermoso que puede haber en un ser humano pero es lo más grande que puede haber en un militar y digo más es lo más grande que puede haber en un militar venezolano en una militar venezolana la lealtad absoluta la idea de la patria la lealtad absoluta a costa de la vida por esta constitución y por el futuro de nuestra nación felicidades promociones de 1988 98 y 2008 que Dios los bendiga a todos y a todas y digamos de nuestro corazón en este día aniversario Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos buenas tardes que Dios los bendiga hasta la victoria siempre gracias en nombre de Nicolás Maduro Boros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su amable atención muy buenas noches con las palabras del presidente de la República Nicolás Maduro Moros culmina este acto acá en la academia militar ha denunciado que el gobierno colombiano adelanta un conjunto de acciones de carácter militar para generar un conflicto armado entre Colombia y Venezuela